Deportivo Cali, jugador lesionado en situación con los 4 extranjeros. Deportivo Cali, tenemos un grupo para apriar el título. Se marchará Marco Pérez acerca de regresar al fútbol argentino. Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News. Bueno gente, empezamos con esta noticia y dice Deportivo Cali, jugador lesionado en situación con los 4 extranjeros. El entrenador Alfredo Arias reveló el estado en el que el equipo sucarero afronta el inicio de la Liga Pet Play. Deportivo Cali inició su última semana de entrenamientos antes de arrancar la participación en la Liga Pet Play del segundo semestre cuando visite a Independiente Santa Fe. A pesar de que el equipo sucarero asuma importantes refuerzos de la talla de Harold Preciado y Michael Ortega, este lunes 12 de julio el director técnico Alfredo Arias informó que la pretemporada ha dejado a algunos jugadores lastimados. En rueda de prensa Arias aseguró que Jason Tolosa y Michael Ortega son dupla para el inicio del campeonato, a sufrir algunas molestias producto de la accidente de los entrenamientos. Por otro lado, el zaguero Jorge Arias aún no está disponible ya que sufrió la ruptura del ligamento cruzobista en recuperación. Adicionalmente, Andrés Arroyo y Daniel Luna resultaron contagiosos de coronavirus luego de haber estado concentrado con la selección Colombia Sud-20. El entrenador azucarero también aclaró en comentar la situación del volante argentino Franco Nicolás Torres y es que el mediocampista se sumó al plantel Vallecocano para el primer semestre de este 2021. Aparte de no haber sido pedido por el estratega Arias, aseguró que Torres se ha entrenado muy bien, pero desde el primer día tiene conocimiento de que es el cuarto extranjero del equipo. Se ha integrado muy bien desde el primer día, sabiendo que llegaba como cuarto extranjero. Es difícil cuando los otros tres los trajo el técnico, lo ha hecho muy bien. Está entrenando a la par de los compañeros, va a entrenar cuando salga alguno de los otros tres extranjeros. Dijo. Pues bueno gente, así es como afrontar al Deportivo Cali. Tiene uno lesionado que ya sabemos desde la temporada pasada, Jorge Arias. Tiene a Tolosa y a Michael Ortega pues por problemas de molestias. Y dos jugadores que vienen de la sub-20 por contacto honorario. O sea que prácticamente tendríamos cinco jugadores. Cinco jugadores lesionados para el Deportivo Cali que de pronto esos cinco, dos pueden que jueguen, pueden que no. Dependiendo de su evolución esta semana, pues ya deberíamos ver qué equipo pone para la primera fecha Alfredo Arias. Y pues, ojalá arranque de la mejor manera con una victoria ante Independiente Santa Fe que será este 18 de julio en Bogotá. Así que pues, hay que esperar a ver con qué equipo sale Alfredo Arias. Bueno gente, continuemos con esa noticia. Dice, en Deportivo Cali tenemos un grupo para pelear el título, Jaro el Preciado. Luego de oficializarse su llegada al Deportivo Cali, la atacante Jaro el Preciado habló sus expectativas al ponerse nuevamente la casaca del cuadro verde y blanco. Con la que aspira a tener un papel importagónico en la liga colombiana. El delantero tumaqueño tuvo ayer su primer contacto con la prensa deportiva de la capital del Valle y confesó detalles de su decisión de quedarse en el fútbol colombiano a pesar de haber tenido varias ofertas del exterior. La oferta de Turquía fue real, pero yo no la he dado palabra al Deportivo Cali. El cuerpo técnico y los compañeros me habían pedido quedarme y soy feliz acá, comentó el futbolista de 27 años. Jaro se convirtió en el gran fichaje del elenco verde y blanco que sumó también para esta campaña a otro canterano que retona como es Michael Ortega. Estoy feliz de volver a casa, tenemos un excelente grupo para poder pelear títulos. No fue fácil quedarme en el Deportivo Cali, mi familia influyó mucho, estoy muy feliz, agregó Preciado que salió campeón. Con eso quedó en la temporada 2015. Jaro llega como esperanza de gol del Cali luego de sufrir en el último tiempo de decimal que no lo pudo remediar con los delanteros que tuvo en la plantilla del torneo. Lo que mostró en China espero mostrar en el Deportivo Cali, todos queremos que el Cali salga campeón. Pero eso es un proceso de primero tenemos que clasicarlo en los ocho y después pelear las finales y siento que tenemos un grupo para eso. Puntualizó el jugador formado en las divisiones menores del elenco caleño. Sobre la idea futbolística que tiene el Estático Uruguay del Freo Arias, el atacante azucarero se entusiasma porque considera que puede brillar con lo que puede pretender el experimentado de té. El profe tiene una idea de juego muy buena, le gusta mucho tener la pelota y me ha entendido muy bien con los compañeros en los entrenamientos, concluyó Preciado. La rueda de prensa ofrecía este lunes por Cali y también estuvo el técnico Alfredo Arias. El orientador uruguayo se refirió a la linda posibilidad de contar con Michael Ortega y Harold Precio en el canter para el segundo semestre. Michael y Harold se han adaptado muy bien en los entrenamientos, los dos vinieron en buena forma e entrenado con el grupo de manera normal, comentó el profesor Arias y su equipo para el debut ante Santa Fe. Bueno gente, eso fue lo que se dijo en la rueda de prensa de ayer lunes, que estuvieron Harold y el profesor y el técnico Alfredo Arias que dijeron que, pues Harold dijo que lo que le influyó fue su familia. Porque como se veía en las redes sociales, cuando él hizo como una historia en Instagram, le preguntó a la hija que si quería ver los tres con la camita del Cali y él dijo, sí, yo te quiero ver los tres con la camita del Cali. Y pues los hinchas también querían que regresara Harold Preciado, que al menos jugara seis meses, porque es que sí, obvio usted tiene 23 años, su única experiencia por fuera ha sido la de China, pero por qué no, después de este año ir para Europa no sería nada mal. Pues habría que esperar a ver si Harold se quiere quedar otro año y no, después también los jugadores, el entorno, la ciudad y todo influyó para que Harold Preciado se quedara. Porque las ofertas que tenía era el fútbol turco, era de un equipo recién ascendido y pues, si no salió una oferta mejor, un equipo bien llamado yo, de pronto sí le sonaba. Pero como no salió ninguna oferta así bonita, suculenta, prefirió quedarse en el Cali y pelear este año el torneo porque él es el único jugador que salió últimamente campeón con el Deportivo Cali. Se marcha Marco Pérez, estaría cerca de conquistar su regreso al fútbol argentino. El delantero Marco Pérez estaría cerca de marcharse del Deportivo Cali para retornar a Argentina, según han informado ser uno en algunos medios de ese país. El choco cubano estaría muy cerca de volver a vestirse con la camiseta de gimnasia y esgrima de la plata, club, en el que ya tuvo una temporada 2009-2010. En medios de Argentina, usted dice Sport, el colombiano de 30 años quedó a detalle de cerrar la operación y poder comenzar su segundo ciclo en el lobo. Con la llegada del Deportivo Cali, las opciones de Marco Pérez como titular habrían quedado reducidas. Los números del jugador histórico del Tolima con conjunto de su corazón no son los mejores. En ese primer semestre disputó 18 partidos y anotó 4 tantos. En las próximas horas podría quedar finiquitado el paso del atacante del equipo argentino, en el que ya marcó 19 tantos. Bueno gente, lo que señaló como rumor, ahora es algo oficial que lo dio a conocer Teis Sport de Argentina, que dijo que Marcos Pérez va a ser fichado para Ignacio Grima en la plata para su segundo ciclo, porque ya militó entre el 2009-2010, que hizo 19 goles, porque Marcos, pues ahí se dice que Marcos Pérez perdió, va a perder más protagonismo con la llegada de Harold Preciado. Significa que va a ser uno de los que vaya a poder salir, lo van a vender y va a salir. Y el Cali pues quedaría reducido con los goleadores, porque Marco Pérez es un buen goleador. Bueno, no hizo tantos goles como en espera, pero 4 al menos le portó bien al Cali. Si hubiera quedado usted esta temporada, luego sea en enero, ¿por qué no? O que juegue cedido aquí, que lo compren, pero de los media temporada cedido. ¿Por qué no? Porque Cali tocaría vender de Ángelo, de Tolosa, de Michael, de Gastón, de Harold. Serían los delanteros que tendría el Cali para pelear este año el título. Y pues, si se va a Marcos Pérez, pues que se vaya bien vendido, no que se vaya mal vendido, que se vaya bien vendido para que así tengamos más plata y ahí sí podamos, pues, pagarle algunas deudas y traer defensa en medio campo. Ya veremos que si se da o no se da eso, porque el equipo puede que quiera ir, pero si el jugador no le gusta el contrato, pues no se va. Así que, pues, gente, esto fueron las noticias del día de hoy. No olvides, como siempre, dejarme el like, contar suscripción y mis redes sociales. Ya saben, acá abajito, en la parte de la descripción de este video, no olvides, como siempre, la campanita para que YouTube te notifico antes de subir un video nuevo, como el que estoy subiendo ahora, y muy importante, suscribirte. Así me ayudarían para llegar rumbo a los 600 subs. Así que yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en una próxima ocasión. Chau, chau.